Desde plataformas digitales llegó esta vez la impronta del evento de arrieros y fabulaciones serranas. Una cita con lo más auténtico del nomerío cubano que valida nuevas vías para llegar a los públicos. Seis horas diarias de transmisión y gran número de interacciones en las páginas dispuestas a estos efectos y el canal Videos Crisol de la Cultura Granmense avalanta la aseveración. La integración institucional y artística devino garantía. Gracias a ello fue posible mostrar bondades de la vida en las montañas. Documentales, cápsulas sobre hábitos y costumbres campesinas, visitas a lugares históricos relacionados con la impronta de Francisco Vicente Aguilera, a quien estuvo dedicado el encuentro, así como reportajes sobre el quehacer arrieril conformaron el programa de la actual edición. El encuentro de arrieros y fabulaciones serranas se desarrolla cada año en el municipio de Bueyarriba, con el objetivo de preservar tradiciones de nuestra campiña. En Gran Maya, Quilín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Quilín Pérez, Canal Caribe.